Hola Silvia, te quiero dar las gracias por los dos cursos que hemos hecho, juntas y con este grupo tan fantástico que hemos tenido. La verdad es que tú sabes que siempre he estado interesada en venir, pero me ha costado decidirme y la verdad es que la hora en que tomé la decisión de asistir a tus cursos fue una de las mejores que he hecho en los últimos años. Al final, únicamente iba a hacer el programa de Mindfulness y Reducción de Estrés, ¿te acuerdas? Pero a raíz de la charla que impartiste sobre el amor propio, pues creí conveniente empezar por ahí y por eso le recomiendo a todas las personas que por su profesión o que por su vida diaria, ya sean hombres y mujeres, sientan que están sujetos a mucha demanda de la sociedad y a muchas exigencias, ya que a veces estamos muy pendientes de lo que la sociedad quiere de nosotros y de lo que espera y nos cuidamos muy poquito, ¿no? Y que gracias a estos dos cursos que he hecho, en primer lugar con el curso del amor propio, pues he aprendido a quererme, a cuidar de mí, a saber perdonarme, a quererme tanto con mis defectos como con mis virtudes y a saber protegerme. Y con el de Mindfulness y Reducción de Estrés, pues ya ha sido fantástico porque gracias a eso, pues he terminado aprendiendo maniobras de relajación a través de la respiración, a centrarme en el aquí y en el ahora y a no estresarme por lo que ha pasado ni por lo que tiene que venir. Con lo cual recomiendo este curso a todas las personas porque yo creo que es muy útil para todo el mundo. Y nada Silvia, que muchas gracias y que bueno, que aquí me sigues teniendo en yoga, o sea que de mí no, o sea que yo voy a continuar contigo.